Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, le felicito porque las primeras palabras de la intervención de su socio de gobierno han sido precisamente para atacar a la oposición. Así que le felicito porque tiene usted un gobierno bastante estable. También usted, señor Hernando, cambia de tema cuando le hacen preguntas incómodas. ¿Cómo era aquello de no es no, señor Hernando? En fin, me da la impresión de que cuando debatimos de cosas importantes se ve perfectamente quién gobierna en este país y qué bloque de gobierno tenemos en este país y quién es oposición. Señor Hernando, hay un refrán castellano muy cruel que dice «perro ladrador, poco mordedor», pero a pesar de todo reconozco que usted consigue provocarme, todo lo contrario que el señor Rajoy, que consigue hacerme sonreír. Ha dicho usted que es delirante hablar de fracasos en la Unión Europea. Le pondría un ejemplo muy rápido. ¿Cómo calificaría usted los referéndums de Francia, los referéndums de Dinamarca y el primer referéndum que se produjo en Irlanda? El problema es que a usted la democracia le parece un lío y le parece un fracaso, pero la Unión Europea tiene un problema con la democracia porque cada vez que dejan votar a los europeos, los europeos dicen que no están contentos con el proyecto de la Unión. Ha reivindicado usted la Unión Europea como algo asociado a los derechos humanos, al estado del bienestar y al gasto social, precisamente lo que están destruyendo ustedes con sus políticas en España y precisamente lo que está pasando a mejor vida en Europa. El estado del bienestar, el gasto social y los derechos sociales por las políticas de austeridad y de recortes que ustedes han defendido. Usted ha dicho que no tenemos propuestas. Le hago tres muy rápidas. La primera, proteger el estado del bienestar. Eso es incompatible con el pacto de estabilidad y con los recortes. Dos, políticas expansivas. Eso que se llamaba keynesianismo después de la crisis del 29 y que tiene que ver con defender a la industria y eso implica defender a los estibadores y defender a Navantia y con defender a los investigadores a los que ayer se expulsaba de esta Cámara. Segunda propuesta. Tercera propuesta, perdón. Derechos humanos. Los derechos humanos que usted reivindicaba con respecto a Europa son incompatibles con las concertinas y son incompatibles con la política exterior de la Unión Europea. La Unión Europea fue responsable de destruir Libia. Pero antes de eso, Gaddafi para la Unión Europea era lo que el señor Flanking Roosevelt definía del señor Somoza. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. El trabajo sucio de la Unión Europea en África lo estaba haciendo un dictador llamado Gaddafi que regalaba jaimas y regalaba caballos al señor José María Aznar. Límpiense la boca para hablar de derechos humanos. Habla de usted, señor Hernando, de empresas como conquistadores españoles. Es mentira, ya no quedan españoles en esas empresas. En esas empresas ahora mandan fondos de inversión extranjeros como BlackRock. Primero ustedes privatizaron las empresas españolas y se las entregaron a sus amigos, que no son emprendedores, son la lumpenoligarquía de este país que jamás ha sido capaz de crecer sino por la cercanía a sus gobiernos. Después convirtieron nuestra economía en una economía financiarizada. Y en tercer lugar están vendiendo esas empresas a fondos de investigación, a fondos de inversión extranjeros. Ustedes son la facción política de una trama de antipatriotas. Eso es lo que son ustedes. Su política económica, señor Hernando, tenía un nombre, Rodrigo Rato, un presunto delincuente, y tiene un símbolo, Bankia, no presuma usted, de política económica en el marco de la Unión Europea. Y, por último, ha hablado usted del 11M, usted del 11M, con José María Aznar mintiendo a todos los ciudadanos y llamando a todos los directores de periódico de este país para asegurarles que ETA estaba detrás del 11M, con la ministra de Exteriores de este país dando órdenes a las embajadas de nuestro país de la versión oficial que era mentira. Yo estuve el 13 de marzo en la sede de su partido, esa misma que estuvo 13 horas registrando la policía, y recuerdo lo que decía la gente, vuestras guerras, nuestros muertos, señor Hernando. Señor Mariano Rajoy, no imaginaba que el virus del cuñadismo había llegado tan lejos. Yo a usted le veía más cerca de lo del vecino y el alcalde, pero está claro que es un virus que se extiende. Nada, resulta que la historia de la Unión Europea es que llegó un francés y se puso de acuerdo como un alemán. No existe la realidad política geopolítica de la Segunda Guerra Mundial, no existen las fuerzas sociales que explican la historia del siglo XX. Mire usted como español, hay imágenes del presidente de mi país que me avergüenzan. Se ha criticado mucho que no respondiera al periodista de la BBC. El problema no es el inglés, señor Mariano Rajoy. Es que si usted no entiende la pregunta, le puede responder. Hace usted la pregunta en castellano, que es lo que hubiera dicho la señora Teresa May, si aquí un periodista le hubiera preguntado en castellano. Pero al ignorar la pregunta, usted da una imagen de nuestro país que no es la imagen que necesita nuestro país. Es esa imagen de cuñados como el libro que ustedes están promoviendo de por qué un sueco querría ser español. No es la imagen de mi patria que yo quiero que se conozca en el extranjero. Una imagen vinculada a perogrullos y a cuñadismo, señores del PP. Y por último, a propósito de la soberanía. En esto estoy de acuerdo con usted. El derecho de los ciudadanos de un país a decidir sobre su propio futuro. Exactamente lo contrario que hicieron ustedes pactando con este partido la reforma del artículo 135 de la Constitución. Entregar la soberanía de nuestra patria. Pero hoy, como presidente de mi grupo parlamentario, le garantizo una cosa. Si usted y su amigo Hernando tratan de volver a cambiar la Constitución, yo le aseguro que eso lo van a votar todos los españoles que van a ejercer la soberanía. Porque este país ha cambiado y ustedes ya no tienen mayoría suficiente para hacer una reforma de la Constitución sin que se convoque un referéndum. Muchísimas gracias.